¿Qué es la videoconferencia? Hemos inaugurado la primer aula de videoconferencia a la que le hemos impuesto el nombre de Edith Liguin ya que ha sido ella una precursora y un referente permanente en todas las carreras de grado y posgrado en donde la informática educativa y la tecnología educativa tienen inferencia. La Universidad Nacional de La Rioja ya tenía dos salas de videoconferencias pero nosotros consideramos que por la didáctica era necesario tener un aula con lo que eso implica, que es el banco, el pupitre más todo el equipamiento de multimedia para que se puedan llevar a cabo las clases y además la videoconferencia. Lo que nosotros hemos logrado acá es en el centro de la universidad en la sede capital habilitar la primera aula con toda la dinámica mecánica y didáctica, digamos así, para que las clases se puedan llevar a cabo. Tenemos que recordar que la universidad tiene una red de aulas y de salas de videoconferencia en todas las sedes del interior y además en lo que es Osunlar Córdoba y Osunlar Buenos Aires lo cual habilita las puertas para que todos los docentes, disertantes o personas que quieran interactuar con nosotros lo puedan hacer a través de esos dos lugares que son para nosotros estratégicos. La tecnología educativa está a disposición de lo que es la pedagogía acá lo importante es no perder de vista que hay una función pedagógica que es clave y la tecnología es el apoyo para poder gestar estas acciones.